Todos pensaban que era un perdedor inútil, pero se convierte en emperador con la ayuda de su novia hechicera y salva el mundo. Teo era un perdedor común que nació en una isla pobre en un mundo donde los demonios y los monstruos nacen a través de la energía oscura llamada Caos. Harto de los demonios que asolaban a su tierra natal y del cruel rey decidió abandonar la isla para volverse más fuerte. En estos primeros episodios somos introducidos en un continente sumido en el caos y la guerra, donde poderosos señores usan los crests, emblemas mágicos que les otorgan poderes grandes. Silka, una joven maga prodigiosa, y Teo, un caballero errante, persiguen el sueño de unificar el continente y traer la paz. A través de sus encuentros iniciales vemos como Silka y Teo forman una inesperada alianza. Juntos encuentran y enfrentan diversos enemigos y comienzan a reunir aliados en su lucha contra la tiranía y la opresión. Se sumergieron en las intensas batallas, intrigas políticas y momentos conmovedores que nos muestran la determinación y el valor de nuestros protagonistas. Más tarde Silka interroga a Yana para conocer sus motivos. Cree que ella fue quien invocó al señor demonio durante la gran tragedia de la boda, pero también piensa que no es lo suficientemente fuerte para hacerlo por sí sola. Yana se niega a responder y en su lugar la ataca como un gato salvaje antes de rodar por el suelo riendo. Poco después, un enviado de la Academia de Magia llega al castillo de Teo, declarando que Yana fue la verdadera culpable de la gran tragedia de la boda. Quieren ejecutarla y Silka piensa que algo huele mal porque no hubo tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación exhaustiva. El enviado elogia a Teo por tomar el control de Sistinia. Le dice que la Academia de la Magia lo acepta como su nuevo señor y lo recompensa generosamente por atrapar a la bruja negra. Después de eso, el enviado procede a la ejecución de Yana, quien está atada a la hoguera. Los guardias le prenden fuego, pero ella solo ríe gritando que todos la usan y luego la desechan. Declara que no morirá tan fácilmente y sacrifica su vida para invocar al señor demonio. El caos comienza a reunirse alrededor de ella y pronto el señor demonio que estaba detrás de la gran tragedia de la boda hace su aparición. Yana se ríe de todos diciéndole que ahora están acabados, pero en su lugar el demonio la derriba. Todos están conmocionados al ver esto, pero Silka sorprende al enviado sonriendo mientras ve morir a la bruja. Inmediatamente después, el señor demonio desaparece y la energía del caos se disipa. En el continente, Milza recibe un informe sobre Teo que se ha convertido en el señor reconocido de Sistinia. Milza no está interesado en él, pero el mago le informa que le dice que Teo es muy popular entre la gente allí y que viendo su éxito, la rebelión de los nobles independientes podrían ganar impulso. Este tipo se maldiza a sí mismo porque en ese momento un soldado llega corriendo para informar que en Milza que algunos nobles han atacado a una de sus fortalezas. Milza está furioso, pero descubre que la fortaleza fue tomada por un ejército compuesto principalmente por plebeyos. El mago le dice que esto ya no es una insurrección, sino una guerra y deben terminarla lo más antes posible. Milza aún no puede entender por qué los civiles intentan iniciar una guerra contra él siendo su señor y el mago le dice que ataque a los civiles ya que ahora son sus enemigos. Milza no está seguro de eso, pero como el mago le dice que no tiene otra opción, acepta su sugerencia y declara que atacarán primero a la aldea de las brujas blancas, luego los hombres lobo y después los nobles independientes que lideran la rebelión. Lleva a cabo sus planes, quema a la aldea de las brujas, obliga a los hombres al lobo a huir y luego derriba a los nobles también. Milza confía en que nadie podrá enfrentarse a él ahora, pero el mago afirma que si Teo regresa al continente, cambiará el rumbo contra ellos. Milza se niega a considerarlo una amenaza y declara que lo matará cuando muestre su cara. El mago parece haberse maldecido a sí mismo de nuevo, porque mientras hablan, Teo se dirige de regreso al continente. Silka ha sabido de las atrocidades de Milza contra el pueblo y dice que será el enemigo más difícil de derrotar. Teo responde que derrotarlo es lo más importante para su futuro ahora. Se reúne con Lassig y otros quienes se alegran de tenerlo de vuelta. Lassig felicita a Teo por su conquista de Sistinia, pero no está contento al saber que aún falta tiempo para que se convierta en el líder de sus fuerzas. Pronto comienza la reunión de los miembros del tratado y Lassig deja que Silka tome el mando. Pero Teo la interrumpe y pide a todos los guardias de momento de silencio para que las personas murieron a manos de Milza. Después de eso, Silka comienza su discurso, pero es interrumpida nuevamente por los nobles, quienes comentan que Teo debería haber estado en el continente para luchar contra Milza en lugar de liberar su tierra natal. Un hombre le pide que aclare sus prioridades, pero otros creen que su discurso de su futuro es más importante que de hablar del pasado en este momento. Cree que Lassig debería seguir liderando su grupo y declara la guerra a Milza, y Teo está de acuerdo con ellos. Acepta la culpa de las personas que murieron mientras estaba en Sistinia, y para enmendar las cosas ofrece a enfrentarse a Milza en batalla y derribarlo. Teo afirma que no puede hacerlo solo y pide a los nobles que le permitan liderarlo esta vez. Pide la aprobación del hermano menor de Villar, y él les da su permiso. Con eso, Lassig declara a Teo como su líder para la próxima batalla. Mientras tanto, Mary entiende a Milza y a la princesa vikinga como invitados para tomar el té, y le elogia por conquistar los territorios de Villar. Misa y la pelirroja discuten sobre la forma correcta de gobernar a la gente rebelde, y Mary les dice que sigan sus métodos en sus territorios, pero no quiere inestabilidad por eso. Explica el estado actual de la conquista, y cree que tienen una gran oportunidad de derrotar a la Unión de una vez por todas, pero no está preocupada por el regreso de Teo. Milza sabe que Teo vendrá por él y planea enfrentarlo cuando eso suceda. Mary le advierte que no lo subestime y le pide que pida su ayuda si lo necesita. Justo entonces, August llega e informa a Teo que ha declarado que va a recuperar el Bosque de la Oscuridad Eterna primero. Milza se enfurece al escuchar esto y se va a enfrentarlo, y Mary una vez más le advierte que no tome a su oponente a la ligera. Y los saludos de este video van para Gabriel González, y para un nuevo seguidor llamado Yeraike Yesama811. Muchísimas gracias por sus palabras amigos y por seguirme y apoyarme. Por otro lado Teo se ha unido a los hombres lobo y a las brujas para discutir su estrategia. Quiere luchar contra Milza en el bosque denso debido a la ventaja de jugar en casa, y Silka comenta que la parte difícil vendrá después cuando necesitan conquistar el castillo. Afirma que necesitan un gran número de soldados por eso, lo cual la sí que está trabajando actualmente para conseguir. Yusel está con ellos también e informa sobre la rebelión de las religiones lideradas por Milza y la princesa vikinga. Ha oído hablar sobre una revuelta de esclavos allí y quiere acercarse a ellos para obtener su cooperación. Teo se lo permite y luego comienza a prepararse para la batalla. Mientras tanto Milza está furioso porque la región del bosque fue tomada y decide invadirla de inmediato. Su mago le pide que no sea tan impetuoso y espere a que Teo salga del bosque, porque luchar contra él en el bosque será un grave error. Milza no le gusta que su mago actúe como un fanático de su enemigo y lo silencia antes de ordenarle que reúna al ejército para cargar en el bosque de la oscuridad eterna. Está empeñado a derrotar a Teo él mismo y hacer que se arrepienta de haberlo desafiado. La guerra comienza pronto en el bosque y los hombres lobo apenas aprovechan la espesa nieblina para emboscar a los soldados enemigos y eliminarlos uno por uno. Las brujas blancas también atacan a los enemigos con niebla venenosa, matando a muchos de ellos de una sola vez. El ejército de Teo también enfrenta a los enemigos, pero cuando Milza aparece, el capitán les dice a los soldados que se retiren. Pierde un ojo y luego la vida al intentar enfrentarse a Milza, pero sus soldados logran escapar al bosque. Milza decide no perseguirlos y se dirige directamente al castillo de Teo, pero las vides y espinosas obstruyen su camino y los separan de su ejército. A pesar de eso siguen adelante y pronto llegan al castillo con solo unos pocos de sus soldados. Desafían a Teo en duelo, pero les dice que acepte su derrota de una vez y se retire. Milza le grita maldiciones, pero se retira de todos modos y Silca cree que regresará con una fuerza mayor la próxima vez. Milza sigue lamentándose por la gran derrota que sufrió y sigue quejándose al respecto. Su mago le dice que Teo saldrá del bosque pronto y lo atacará y Milza cree que lo matará entonces. El mago sugiere enviar a su ejército al sur para luchar contra Lasik por un tiempo, pero eso hará que Teo salga y luego pondrán a enfrentarlo. Milza le gusta la idea y le dice que empieza a prepararse de inmediato. Silca recibe el mensaje de que el ejército de Milza se dirige al sur para enfrentarse a Lasik y le dice a Teo que esto es una trampa. Cree que deberían seguir el juego por el momento y reunieron en ejército de civiles para luchar. A Teo ya no le gusta pedir a los civiles que luchen por él y se siente culpable por dejar que las personas inocentes mueran en la guerra. Silca lo consuela diciendo que la gente está más que dispuesta a morir por él y eso lo anima. Milza declara que se dirigirá al castillo de Milza con toda su fuerza y lo tomarán mientras él está fuera. Silca contacta a sus compañeros magos y les informa que su plan antes de pedirle que ganen tiempo para capturar el castillo. El mago del hermano menor de Villar tiene un plan y le pide a Silca que le deje todo a ella. Mientras Milza se dirige al sur, Milza recibe la noticia de que el hermano menor de Villar ha abandonado el castillo e incluso ha dejado atrás a su mago. Cree que fue porque los nobles aún no han aceptado a Teo como un aliado confiable. Quiere tomar el castillo antes de enfrentarse a Lasik, le dice a su mago que contisque el castillo lo más antes posible y deja una parte de su ejército para protegerlo. Mientras Milza continúa su viaje después de eso descubre que Teo lo engañó y ha reunido un gran ejército para enfrentarlo directamente. Está ansioso por derrotarlo pero su mago le aconseja no hacerlo ya que está muy superado en número. Milza está furioso porque le dice que huya de nuevo y apunta a su daga al mago pero finalmente acepta su consejo y se retira a su castillo. Allí espera que llegue a sus aliados para ayudarlo a luchar contra el ejército de Teo pero se entera de que Merion viene a ayudarlo con solo 3 mil soldados y no tiene noticias de los vikingos. Viniendo de la fuerza temporal y el vasto ejército frente a él, Milza siente que podría ser el momento en que finalmente pruebe la derrota pero no está dispuesto a rendirse sin luchar. Sin embargo las malas noticias siguen acumulándose frente a él y Lasik llega al castillo con su ejército también. Milza decide que no puede esperar a que llegue Merion y se levanta para luchar solo contra los enemigos. Su mago le ruega que se detenga diciéndole que será prácticamente un suicidio luchar contra el vasto ejército él solo. Milza rechaza su consejo diciéndole que no debería permitir que Merion se involucre en esta guerra porque si ella también pierde las fuerzas de la alianza estarán condenadas. Milza agradece a su mago por ayudarle en sus batallas anteriores y luego afirma que Teo es un visionario que se dio cuenta de que el verdadero poder reside en el pueblo. Sin embargo Milza no está dispuesto a aceptar eso aún y declara que luchará por sus ideales hasta la muerte. Con su mago siguiéndolo, cabalga con su ejército y Teo recibe la señal de que la batalla está a punto de comenzar. Milza ignora la fortaleza temporal frente a él y cabalga directamente hacia la base de Teo incluso mientras sus soldados caen entre los arqueros enemigos. Cuando la mitad de su ejército pasa por la fortaleza, un capitán del lado de Teo cierra la puerta y se enfrenta a los soldados restantes en batalla. Milza está enojado pero aún lidera a sus soldados restantes y atraviesa las líneas enemigas. Está a punto de chocar con el ejército de Lásic pero decide cambiar de dirección en el último momento para atacar a Teo en su lugar. Lásic no está contento con eso y decide perseguir a Milza y el hermano menor de Villar llega allí para respaldarlo. Mientras tanto el ejército de Milza se dirige rápidamente hacia Teo quien decide enviar a los civiles fuera del campo de batalla pero no quieren que mueran sin sentido. Les dice que se retiren ya que no son rival para el ejército de Milza. Pero los civiles no quieren eso, quieren vengarse del hombre que mató a tantos de ellos y le piden a Teo que les conceda su protección y los guíe en la batalla. Él se conmueve por su determinación y crea una gran bandera para conceder su protección a los soldados. Pronto Milza cruza la cerca del camino y mata su paso hacia Teo. Sus soldados lo siguen pero se ven obligados a retirarse debido a las lluvias de flechas que se les vienen encima. Milza sigue desviando las flechas mientras busca a Teo pero Silca lo obliga a detenerse atacando con un rayo. Inmediatamente después Aishela salta hacia él con un poderoso golpe y Milza de alguna manera lo bloquea. Los gemelos hombres lobo lo atacan a continuación pero él logra empujar a Aishela y derrotar a los gemelos en un solo ataque. En el turno de Irving trata de asesinar a Milza en silencio quien detiene su ataque y lo manda rondando por el suelo. Mientras está distraído por eso Silca usa una gran bola de fuego para matarlo pero Milza de alguna manera sobreviva a eso y carga contra ella. La ataca pero Teo llega a salvar a su chica en el último momento. Milza lo desafía a pelear uno contra uno y Teo acepta su desafío para horror de Silca. Ella le dice que no tiene ninguna posibilidad en un duelo y el futuro del continente estará en peligro si muere. Está preocupada de que pueda morir pero cuando él responde que no puede retroceder en esta pelea ella le pide que gane. Teo la abraza mientras le pide que confíe en él y luego se dirige hacia Milza. Ambos encantan sus armas usando sus crestas y todo el campo de batalla se detiene para ver a sus líderes pelear. Milza ataca primero y Teo sigue su estrategia de bloquear sus ataques y luego contraatacar en el momento adecuado. Milza esquiva su ataque e intenta dar un golpe fatal pero Teo lo bloquea con su escudo. Milza sigue atacándolo y Teo recibe algunos cortes menores mientras intenta bloquear todos sus ataques entrantes. Milza sigue maldiciéndolo mientras pelean y pronto queda sin aliento. Teo le dice que se ha vuelto mucho más débil desde la última vez que pelearon y comenta que parece estar en su límite ya. Milza se enfurece al escuchar esto y ataca de manera imprudente agotando aún más su resistencia. Pierde el equilibrio después de unos cuantos golpes y Teo le señala que su ejército ya se ha rendido. Milza se niega a morir tan fácilmente y carga contra Teo de nuevo quien logra desarmarlo y hacerlo caer de rodillas. Se acerca fríamente y le pide que se rinda o cresta o muere y él elige morir. Teo le apuñala en el pecho y lo mata. El mago de Milza no puede soportar el hecho de que su señor ha muerto así que se mata para seguir sus pasos. Después de eso la cresta de Milza se rompe y se convierte en una esfera de energía del caos. Con la aprobación de sus aliados Teo lo absorbe y su cresta evoluciona. Declar que ha vengado con éxito la muerte de Villar y guarda un momento de silencio por su antiguo líder. Silka corre a él y lo abraza mientras expresa lo aliviada que está de que haya ganado. Le pide que nunca vuelva a hacer esto y Teo le asegura que no lo hará porque no hay nadie a quien pueda derrotar y quiera derrotar personalmente ahora. Con eso las nubes sobre ellos se dispersan y Teo se ocupa de celebrar su victoria con sus aliados. Mientras tanto Marion recibe la noticia de que Milza murió heroicamente mientras luchaba contra Teo. Está molesta por perder su aliado más fuerte y demanda furiosamente saber por qué no pudo esperarlos. Su mago le dice a Milza que se dio cuenta de que era un inútil y esperar refuerzos y que no quería que Marion estuviera en peligro. Ella acepta su derrota en esta batalla y decide regresar a su territorio de inmediato antes de que Teo y sus aliados la ataquen. Por otro lado Teo y sus aliados llegan al castillo que tomaron de Milza y rinden homenaje a Villar. Después de eso Lasik se arrodilla frente a Teo y ofrece convertirse en su subordinado nuevamente al entregarle su emblema. Teo pregunta a los nobles si hay alguna objeción y la reina madre responde que todos los que han aceptado como su líder y ella también ofrece convertirse en su subordinada. Incluso el hermano de Villar quiere convertirse en subordinado de Teo sorprendiendo a todos. Teo acepta a todos y Zulka lo declara como el líder oficial del tratado y todos lo aplauden mientras toma el trono. Teo entonces declara que se esforzará por llevar adelante el legado de Villar y asegurarse de que la paz perdure en el continente. Anuncia que mantendrán una posición neutral y se separan de la unión para reconciliarse con la alianza. Lasik y otros no creen que sea una buena idea porque puede llevar a un desequilibrio de poder. Ya que la unión se le habilitará demasiado y la alianza tomará la delantera. Teo responde que seguirán apoyando a la unión mientras intentan terminar su batalla con la alianza para crear un buen equilibrio. Declara que su futuro ahora depende de la unión y que deben lograr su cooperación. Teo entonces anuncia que puede dejar esas cosas molestas para mañana ya que hoy es momento de celebrar su victoria. Organiza la fiesta más increíble que cualquiera haya visto en años y todos se divierten. Cuando la fiesta termina tarde, Silka se dedica a su habitación y encuentra a Teo esperándola. Él quiere hablar de algo importante y le invita a su habitación. Ella le sirve té y luego lo felicita para convertirse en el líder del tratado. Ella afirma que todos los nobles lo han aceptado como su líder y que la gente lo respeta más que nunca ahora. Teo de repente se siente abrumado por el síndrome del impostor y se siente indigno del amor y respeto que recibe. Todavía se culpa por la muerte de miles de soldados y civiles y promete asegurarse de que tales tragedias no se repitan. Teo entonces declara que su objetivo final sigue siendo el mismo. Es decir, regresar a su tierra natal y gobernarla en paz. Sin embargo, hay un pequeño cambio en los planes y quiere que Silka esté con él también. Ella responde que ha jurado lealtad eterna a él y que lo servirá toda su vida. Y Teo se da cuenta de que no está llegando a ella. La abraza mientras le dice que la quiere a su lado. No como su maga contratada, sino como su esposa. Silka se conmueve y empieza a llorar mientras acepta su propuesta. Ella le dice que debería mantener su relación en privado hasta que todo se resuelva. Y luego la abraza pidiéndole que no muera en las próximas batallas. Poco después, Teo y Silka visitan a Priscila y le dicen que el Papa ha declarado que él es el dueño del Santo Grial. Silka cree que Priscila es la verdadera dueña del Santo Grial porque es la única forma de su emblema. Priscila lo confirma. Y Teo les pide a las chicas que expliquen que es el Santo Grial. Silka explica que la iglesia afirma que si todos los emblemas del mundo se unen con el Santo Grial, pueden invocar a un dios que puede destruir el caos de una vez por todas. Y es lo mismo que el emblema del emperador. Silka cree que como Priscila es la verdadera dueña del Santo Grial, el Papa Impostor puede intentar atacarla y también advierta a Teo que el Papa puede ir tras su emblema también. Él responde que si puede salvar al mundo al entregar su emblema lo hará con gusto. Más tarde ese día recibe la noticia de que el mejor amigo de Villar y uno de los nobles más fuertes de la Unión ha muerto en la guerra con Marion. Silka ha recibido el informe de que el nuevo líder de la Unión, Dawson, lo traicionó y sabotó a su ejército antes de cambiar de bando la alianza. Ella afirma que el traidor está tratando de reunir a los nobles de la alianza a su lado, pero aún no ha tenido éxito. Teo está preocupado al escuchar esto y teme que la Unión esté al borde de la destrucción. Silka le dice que tiene una idea que puede cambiar las cosas y sugiere que deberían ir y hablar con Alexis. Teo duda de que sea bienvenido después de haberse separado de la Unión, pero Silka confía en que Alexis todavía estará dispuesto a hablar con ellos. Toman un barco y llegan al territorio de Alexis. Teo observa enormes buques de guerra acorazados en el puerto y Silka le dice que estos barcos son tan lentos que son inútiles para la guerra y por eso se llaman barcos de paz. Mientras admiran los barcos, Irving viene a decirles que Alexis quiere verlos de inmediato. Va a su sala de arte y Alexis sigue siendo el mismo chico feminado que admira los logros de Teo en la reciente guerra. Está decepcionado de que Teo y sus aliados se hayan separado de la Unión y solicita su regreso, incluso ofreciéndoles el puesto de líder de la Unión. Teo se niega porque quiere servir como mediador entre la Unión y la alianza, pero Alexis no cree que alguna vez pueda estar en la misma página nuevamente. Cree que si no hubiera sido tan firme en las negociaciones pacíficas con la alianza, no habría perdido a Villar y otros nobles. Teo la consuela diciendo que si hubiera decidido hacer la guerra, habría perdido a Marion. Alexis se lamenta diciendo que ella sigue siendo la persona más importante para él y por eso trató de lograr la paz, pero Marion era diferente y ella lo hizo, la guerra en su lugar. Silka le dice que Marion solo quiere crear el emblema del emperador conquistando el continente. Alexis comenta que podría formarlos si se casaran y Silka responde que hay personas que no quieren que se casen y que estuvieron detrás de la gran tragedia de la boda. Teo se levanta y declara que quiere negar la tragedia y restaurar el mundo a tiempo en el que la alianza y la unión estaban a punto de unirse. Alexis siente que eso es imposible ahora y Silka lo confronta diciendo que solo necesitan equilibrar la unión y la alianza y el tratado para que eso suceda. Ella le dice a Alexis que la mayoría de los nobles de la unión no han visto la guerra y por lo tanto sus ejércitos todavía están completamente intactos, mientras que los ejércitos de la alianza bajo Marion han sufrido pérdidas severas. Ella le pide que se levante y cambie las cosas, pero Alexis es un cobarde que no se atreve a hacerlo. Teo le dice que deba hacerlo para salvar a Marion que todavía lo ama. Cree que incluso si ella conquista el continente y crea el emblema del emperador, nunca podrá lograr la felicidad sin el hombre que ama. Alexis no puede creer que Marion todavía lo ame y Teo le asegura que sí. Le pide a Alexis que detenga a su mujer y él recuerda cómo una vez prometieron casarse. Alexis de repente se arma de valor y toma su espada mientras marcha afuera. Todos están sorprendidos de ver al chico afeminado con un arma y él le dice que su maga está a punto de atacar al traidor Dawson. La maga no puede creerlo. Pero aún así ordena que se reúnan al ejército de inmediato cuando las noticias sobre Alexis entrando en acción llegan a los soldados y están realmente ansiosos por unirse a la lucha. Mientras tanto Dawson está disfrutando de su vida después de unirse a la alianza y cree que ya no hay nadie que pueda derrotarlo ahora. Ella afirma que la unión está llena de idiotas y debiluchos cuando de repente un soldado irrumpe en su habitación para decirle a Alexis que está liderando un ejército gigante hacia su castillo. Se lleva el susto de su vida al mirar por la ventana y encontrar al ejército casi en su puerta. No es solo Alexis sino todos los señores de la unión que se han aliado con él para tratar con el traidor. Al ver un ejército tan grande Dawson se asusta y contacta a Marion para que le envíe refuerzos. Ella le pone la excusa de que su ejército está ocupado luchando contra el tratado y no pueden permitirse acudir en su ayuda. En cambio le pide que demuestre su valía y derrota a sus enemigos solo para ser aceptado por otros miembros de la alianza. Dawson se da cuenta de que está perdido y envía a su maga con Alexis para solicitar que lo lleve de vuelta a la unión. Alexis se niega a dejar ir a la rata y declara que si Dawson entrega su emblema y lo tierra, lo dejará vivir. Dawson se enfureza al recibir este mensaje y decide hacer la guerra contra las fuerzas de la unión. Motiva a su ejército y a los mercenarios que trabajan para él prometiéndoles grandes recompensas y ganan. Cuando Alexis ve al ejército de Dawson cargándose a él, suspira porque aún quiere que las cosas terminen sin derramamiento de sangre. Usa sus habilidades como artista y agita su batuta para otorgar protección a sus tropas mientras las envía a la batalla. Ordena a la caballería rodear a las tropas enemigas y concentrarlas en espacios reducidos para que los arqueros puedan golpearlas fácilmente. Su estrategia de rodear y eliminar a los enemigos es súper efectiva y los soldados enemigos ni siquiera pueden encontrar una apertura para luchar. Mientras Dawson observa el campo de batalla se da cuenta de que Alexis está tratando de pintar Noche Estrellada. Ve su abrumadora fuerza y acepta la derrota. Pronto a la noticia de la derrota de Dawson llega a Marion que no le da mucha importancia. Le pregunta a Obuste quién está liderando las fuerzas de la unión y queda sin palabras cuando él le dice que fue Alexis quien lideró su ejército con gran destreza. Marion no puede creer que se haya unido a la batalla y ordena a Obuste que le diga a todos sus aliados que no subestiman a Alexis solo porque no parece un luchador. Ella corre a su habitación y luego se deja caer en la cama preguntándose por qué Alexis y todas las personas que tuvo que entrar en el campo de batalla está preocupada por él y no quiere que se vea arrastrado a la sangrienta guerra que está a punto de ocurrir. Poco después Alexis lidera a la marina para luchar contra los vikingos que son parte de la alianza. Lleva consigo los enormes y lentos buques de guerra corazados y tan pronto como avista al enemigo ordena a sus hombres detener y formar un círculo. El rey de los vikingos ordena a sus hombres que se dirijan a Alexis a toda velocidad, nota la formación extraña y decide rodear a la flota enemiga y atacar desde todas las direcciones. Usa su emblema para otorgar su bendición a los soldados haciéndolos enloquecer. Alexis ordena a sus hombres subir a los barcos más pequeños y espera que los vikingos se acerquen. Justo cuando los vikingos comienzan a dispersarse da la orden para avanzar y otorga su protección a los soldados. Los soldados en los barcos lanzan flechas a los vikingos enloquecidos que no se detienen ni siquiera después de ser alcanzados. Alexis luego ordena a su enorme buque de guerra que comienza a atacar. Mientras sus ataques surden a los barcos enemigos, algunos vikingos logran acercarse al barco y tratan de subir a bordo. Los soldados los apuñalan y los devuelven al mar y la batalla continúa así. Al atardecer los vikingos han perdido la mitad de sus barcos mientras que Alexis aún no ha sufrido ninguna pérdida. El rey de los vikingos está furioso porque está a punto de ser derrotado y a pesar de que sus generales le aconsejan retirarse se niega a retroceder. Declara que luchará como un hombre y morirá en el campo de batalla y usa todo el poder de su emblema para entrar en modo bestia junto con sus soldados restantes. Carga hacia Alexis y aborda uno de sus barcos antes de matar a todos los soldados presentes en él. Los soldados comunes no son rivales para él y los vikingos enloquecidos y el rey pronto se dirige al barco principal para enfrentarse a Alexis. Los arqueros lo rodean y lo atacan desde todos sus lados y él lucha mientras ignora todo el daño que recibe. Sigue avanzando hacia Alexis mientras arrasa con los soldados pero luego lo golpea con un enorme arpón causando un daño crítico incluso si eso no es suficiente para mantener a este absoluto monstruo de hombre abajo. Y saca el arpón de su pecho antes de caminar hacia su enemigo. Ahora todos los soldados tienen miedo incluso de atacarlo y Alexis comienza a llorar al ver su estado lamentable. Los soldados rodean a Alexis y cargan contra el rey vikingo nuevamente pero él simplemente los aparta. La maga con Alexis finalmente da un paso adelante y lanza un cuchillo envenenado para el vikingo para incapacitarlo. Aprovechando esta oportunidad un soldado le corta la cabeza al rey pero él sigue avanzando sin cabeza. Finalmente cae y la sangre que brota de su cuerpo inunda todo el barco. Alexis se siente débil de rodillas al ver la espantosa escena y sus magos la apoyan mientras el emblema del rey se rompe y su energía caótica comienza a reunirse. Da un paso adelante y la recoge dentro de sí mismo. Poco después Silka visita a Merrin para decirle que después de la derrota del rey vikingo las tres fuerzas, es decir la alianza, la unión y el tratado están igualadas. Creen crear una tregua entre la alianza y la unión pero Merrin rechaza su oferta alegando que la alianza todavía es más fuerte y está lista para enfrentarse a todos en su camino. Silka acepta su decisión pero aún así le advierte que pelear entre sí no es una buena idea ya que es lo que su verdadero enemigo quiere. Merrin le pregunta de qué está hablando y Silka le dice que probablemente la academia de magos sea la raíz de todo mal. No tiene pruebas pero cree que fueron ellos quienes invocaron al demonio en la gran tragedia de la boda. Merrin cree que descubrirán la verdad después de que termine la batalla y mientras Silka comienza a irse le pregunta qué le dijeron a Alexis para que se uniera a la batalla. Silka responde a Alexis que quiere evitar que ella siga en el camino de la violencia ya que sólo causará dolor al final. Merrin se enfurece al escuchar esto y declara que no se detendrá después de hacer tantos sacrificios. Y Silka le responde que tanto Theo como Alexis están listos para detenerla antes de despedirse. Merrin ordena a Obeste reunir a todos los nobles de la alianza porque planea hacer una guerra total contra el tratado y la unión. Mientras él se va ella comienza a temblar de miedo anticipando la espantosa guerra que está por venir pero luego fortalece su determinación para ver las cosas hasta el final. Hola amigos, ¿les está gustando este video? Si les está gustando por favor regálenme un like y recuerden que si no vieron la primera parte les dejo aquí el link en el comentario fijado. Y por favor también vayan a regalarme un like y suscríbanse si no se han suscrito. Theo y sus aliados han llegado con anticipación al lugar del futuro campo de batalla y ya han comenzado los preparativos. Realizan una reunión y Silka anuncia que el ejército de Merrin llegará pronto al lugar y estiman que será menos de 40 mil. Las fuerzas de la unión también están en camino pero tardarán un poco. Los nobles están inquietos porque tendrán que enfrentar a la alianza solos al principio pero Theo les asegura que no hay nada de qué preocuparse. Sugiere que no necesitan ser agresivos y que simplemente resistir hasta que lleguen la unión será lo mejor. Pronto Merrin llega al campo de batalla con su ejército y ordena que comience el ataque. Sus aliados atacan y montan bestias mágicas gigantes para romper las líneas enemigas y Silka los observa acercándose. Sabe que este debe ser la estrategia de su padre pero está lista para superarlo esta vez. Los arqueros del tratado atacan primero pero no pueden dañar a las bestias mágicas blindadas y se retiran cuando los enemigos cruzan la frontera. Los arqueros en la cima de las bestias gigantes comienzan a contraatacar pero son derribados gracias a las torres que tienen los poderosos mecanismos de lanzamiento de flechas. La bestia se enfureza al ser atravesada por las flechas y destruye una torre antes de avanzar. Una trampa del foso los espera allí y la bestia cae en ella antes de que los soldados la terminen con una lluvia de flechas. La fuerza de la alianza decide retirarse al ver su mayor arma derribada pero Lásic los ataca por el flanco. Desde otra dirección el hermano de Villar ordena a los arqueros que ataquen a los enemigos y estos se encuentran abrumados. Merrin se da cuenta de que las cosas no pintan bien para ellos y se enteran de que los vikingos no pueden enviarles soldados porque están librando una batalla naval cercana. La reina madre se está enfrentando a ellos y ordena a sus soldados llevar explosivos en botes para atacar a los vikingos. El príncipe vikingo ordena a su flota dispersarse pero la maga de la reina madre aumenta la velocidad de los botes explosivos y los hace chocar con los barcos vikingos resultando una serie de enormes explosiones que sacuden el campo de batalla. Lásic y sus hombres se sorprenden al ver esto y bajan la guardia dando la ventaja a los enemigos. Merrin piensa que es el momento adecuado para unirse a la batalla con su fuerza principal y al mismo tiempo Teo también se prepara para entrar al campo de batalla. Tan pronto como él entran a la batalla la moral de sus soldados se dispara y siguen a su héroe empujando al enemigo hacia atrás. Por otro lado Merrin y sus caballeros con ballesta de plasma llegan al campo de batalla y comienzan un ataque. Teo ordena a sus soldados protegerse contra las flechas de plasma pero aún sufren grandes daños. Los dos ejércitos cargan uno contra el otro mientras el resto de los aliados de Teo también se unen a la lucha. Lásic sigue eliminando caballeros enemigos mientras que Zilka se enfrenta con muchos magos a la vez. Aishela causa estragos como siempre e Irving junto con los gemelos elimina rápidamente a los arqueros de la alianza. La batalla continúa con ambos bandos igualados. Zilka bloquea un lote completo de flechas de plasma con su magia pero se está quedando sin aliento. Intenta luchar de nuevo pero se desploma y Teo la atrapa antes de que caiga. Cuando las cosas se ven desesperadas Alexi llega con su ejército y los soldados de Teo piensan que ahora ganarán. Marion se da cuenta de que no puede ganar contra ambos y ordena a sus tropas retirarse de inmediato. Teo decide retirarse del campo de batalla también y le dice a Zilka que organice una reunión entre los tres líderes nuevamente. La reunión tiene lugar y Marion no puede mirar a Alexis a los ojos mientras que él no puede dejar de mirarla. Teo también toma su asiento y dice que dos tiene dos propuestas. La primera es una tregua entre las tres fuerzas pero Marion dice que está fuera de cuestión porque su tregua solo beneficiará a su verdadero enemigo quien estuvo detrás de la tragedia de la boda. Alexis no tiene idea de lo que está hablando y ella explica que su verdadero enemigo es la Academia de Magos. Ellos fueron los que crearon el sistema actual de nobles y siempre han controlado el mundo desde las sombras. Alexis mira a su mago que desvía la mirada porque parece saber algo al respecto. Marion también afirma que los nobles son solo marionetas en manos de la Academia de Magia y que los están usando para asegurar que la era del caos nunca termine. Teo responde que esta es su oportunidad de liberarse de su control pero ella cree que la Academia no les permitirá firmar la tregua y hará algo para detenerlo. Esto lleva a Teo a presenciar su segunda propuesta que es el matrimonio de Marion y Alexis. Quiere que se unifique sus emblemas y luego le entregará su emblema a ellos lo que llevará a la creación del emblema del emperador. Los amantes trágicos se estremecen al escuchar esto y Marion le dice a Teo que esto nunca funcionará porque la tragedia solo se repetirá. Sabe que la Academia tomará medidas en vez de que los emblemas se unifiquen y por eso ha estado luchando sola todo este tiempo para que ella sea su único objetivo. Está dispuesta a sacrificarse para hacer que la gente del continente se dé cuenta de que la Academia de Magia es su verdadero enemigo para que alguien pueda arreglar las cosas en el futuro. Teo declara que la mejor oportunidad para arreglar las cosas es con ellos ahora pero Marion grita que no lo aceptará. Cuando él le presiona por razones de su terquedad ella responde con lágrimas en los ojos que no quiere a Alexis que se vea arrastrado a la sangrienta guerra. Solo quiere que él esté a salvo pero el dede le dice que no quiere más que luchar a su lado. Alexis la lleva afuera y le pide que mire a su ejército que ha estado dispuesto en forma de una flor lo que le dejó fuera de su habitación en la Academia. Marion se conmueve y Alexis se arrodilla ante ella mientras le pide que se convierta en su reina. Ella se aparta diciendo que no lo merece porque dejó a Milza que se quitara la pureza. Alexis queda atónito al escuchar esto y le pregunta a Marion si estaba enamorada de Milza mientras lo hacía. Al enterarse de que nunca tuvo sentimientos por el príncipe afirma que no hay problema en ese caso. Alexis declara que todavía la ama a pesar de todo y quiere que acepte su amor. Marion llora diciendo que es responsable de la muerte de miles de personas y no tiene derecho a ser feliz y él le toma las manos diciéndole que compartirá su infelicidad también. Marion está sorprendida pero aún tiene dudas por lo que Theo decide revelar que él y Zulka también se han casado en secreto. Zulka se sonroja porque él le reveló un gran secreto de esta manera pero que se mantiene al lado de su hombre mientras él explica que las personas que se aman deben estar juntas sin importar qué. Declara que si el mundo no permitirá su historia de amor él la cambiará a toda costa. Marion finalmente se convence y le pregunta a Alexis una vez más si aún quiere casarse con ella. Él está listo para repetir sus palabras tantas veces como ella lo necesita y ella comienza a llorar mientras acepta su propuesta. Se besan y sus soldados lo animan con deleite. Más tarde Marion y Alexis le dicen a Theo que ambos entregarán sus emblemas a él para que él sea quien se convierta en el emperador. Creen que es el único hombre que es apto para cambiar el mundo y Zulka le dice que lo acepte. Theo acepta su decisión y le dice a Zulka que comunique este mensaje por todo el continente. Mientras tanto el jefe de la Academia de Magia se ha enterado de la unificación de los tres facciones nobles y se ha comenzado a moverse. Envía asesinos tras los magos que son más leales a sus nobles que a la Academia y se ocupa de ellos en la oscuridad. Mientras observa la destrucción el rey vampiro Dimitri aparece detrás de él. El líder de los magos les informa que los nobles se han unido para crear el emblema del emperador y que ahora la Academia debe enfrentarse a ellos en una batalla directa para que no tengan éxito. Afirma que todo esto es para cumplir el deseo de su maestro y el rey vampiro está de acuerdo mientras desaparece. Mientras Theo y Zulka están sentados junto al lago reciben un mensaje de un mago que ha sido atacado por asesinos. Está transmitiendo el mensaje a todos los magos del continente para informarles que la Academia está en movimiento. Han declarado su intención de atacar a todos los magos leales a los nobles y pronto harán la guerra a los nobles mismos. El mago les dice a todos que rompan sus varitas porque la Academia los está rastreando y les advierte sobre la naturaleza oscura de la Academia. Theo y otros líderes convocan inmediatamente una reunión para informar a los nobles sobre la declaración de guerra de la Academia de Magia. Zulka afirma que la Academia de Magia no permitirá que se forme el emblema del emperador a toda costa y su única opción es luchar contra ellos. Luego anuncia el plan de fusionar la alianza, la unión y el tratado en el ejército imperial que marchará hacia la Academia de Magia. Todos están encantados al escuchar esto pero Theo les advierte que la batalla será más dura que nunca y aquellos que no desean luchar son libres de irse en ese momento. Los nobles no tienen dudas sobre unirse a la lucha pero la reina madre pregunta a los magos qué van a hacer. Todos los magos afirman que son leales a sus amos y no los abandonarán pero el mago de Alexis declara que se pondrá del lado de la Academia. Pide permiso para romper su contrato e irse lo cual es concedido. El mago se va con otras personas que no quieren luchar en la guerra y Zulka agradece a todos los que permanecen. Luego le dice a todos los magos que rompan sus varitas porque la Academia puede rastrearlos y espiarlos a través de ellos. Los magos saben que hacerlo hará que sea su magia sea mucho más difícil para ellos pero siguen el ejemplo de Zulka y rompen sus varitas para demostrar que están listos para luchar contra la Academia. Más tarde Zulka se sienta con su padre para discutir su estrategia para la próxima guerra. Un número significativo de nobles y magos ha dejado de lado y se da cuenta de que la batalla será realmente difícil. Zulka piensa que no puede comunicarse en el campo de batallas y sus varitas si cesará es un gran inconveniente pero a Obuste le dice que encuentra una manera de comunicarse porque ahora es la líder de todos los magos en el ejército imperial. Ella está feliz de escuchar que su padre confía en ella y comenta que es la primera vez que trabajan juntos. De repente Shela llega a la tienda y su estado de ánimo se agria al ver a Obuste. Zulka le dice que se una a la reunión e intenta que perdona a su padre por tratar de matarla pero Shela no quiere hacerlo. Zulka piensa en los viejos tiempos cuando rompió las reglas de la Academia al liberar al gato demonio del zoológico y el gato sale a escuchar su nombre. A Shela dice que no podría creer que el director de la Academia de Magia estuviera tan empeñado en matarla ese día y Obuste decide apoyarlo en lugar de proteger a su hija. Zulka agradece a Aishela por llevársela a la Academia ese día incluso sacrificando su carrera como maga por ella. Aishela afirma que Obuste debería haberlo hecho porque es su padre de Optivo y le pregunta qué piensa de ellas. Él responde que está orgulloso de ambas y que son sus hijas. Mientras Zulka la abraza Aishela solo quiere enfurruñarse porque fue expulsada de la familia cuando no pudo convertirse en maga. Con eso se van con sus tiendas y Zulka vuelve al trabajo. Se queda dormida pensando que fue genial pasar el tiempo con su familia de nuevo cuando escucha a Aishela llamándola. Sale a preguntarle qué quiere pero Aishela la ataca de repente afortunadamente Irving estaba de guardia y protegió a Zulka de ser lastimada. Zulka le pregunta a su amiga por qué está haciendo eso y se siente devastada al darse cuenta de que ha estado trabajando para la Academia de Magia todo el tiempo. Aishela admite que es ser la espía de la Academia y revela que le contó a la Academia sobre cada una de sus acciones. Priscila también llega al lugar después de escuchar el arboroto y Zulka se alegra de que esté a salvo. Aishela afirma que no le ordenaron matarla. Teo también se ha despertado y llama a todos adentro para hablarle de las cosas en paz. Aishela está atada y cuando Teo le pide que explique todo ella le cuenta sobre la organización para la que trabaja que le ordenó asesinar a Zulka y a su maestro. Ella afirma que solo estaba tratando de hacerlo y falló pero Teo sabe que falló a propósito. Él dice que debería haber ignorado la orden si iba a estropearlo de todos modos y Aishela revela un círculo mágico en su pecho que detendrá su corazón si desobedece sus órdenes. De repente el círculo mágico comienza a activarse y ella quime de dolor mientras Teo y Irving la liberan Zulka busca su varita para disipar el círculo mágico pero se da cuenta de que ella misma la rompió. Ella entra en pánico pensando en Aishela que va a morir pero no pudo matarla. La abraza mientras llora pero luego Priscila se levanta y anuncia que no la dejará morir. Usa su emblema del santo grial y vierte su energía en el círculo mágico de Aishela purificándolo. Priscila se desmaya y Zulka la abraza mientras le da las gracias. Aishela le agradece por salvarle la vida pero luego comenta que perdió sus superpoderes por ello y ahora no podrá luchar en la guerra. Dice que debería ejecutarla por intentar asesinar al emperador pero Teo responde que su intento no cuenta. Luego le pide que revele todo sobre su organización secreta. Aishela le dice que fueron ellos quienes pidieron a la bruja negra Yana que invocara al señor demonio durante la gran tragedia de la boda. Su organización busca controlar el caos y evitar que los nobles lo eliminen porque entonces tanto los emblemas como los poderes mágicos dejarán de existir. Afirma que trabajaron bajo el principio fundacional de la academia de magia y eliminaron a cualquier noble que se acercara a convertirse en emperador. Silka no puede entender por qué la academia de magia está haciendo tantos esfuerzos para preservar el caos y siente que solo la pérdida de poderes mágicos no es una razón suficiente. Aishela dice que es suficiente para conseguir que muchos señores y superhumanos se pongan de su lado. Justo entonces un soldado entra corriendo a la tienda y le dice a Teo que muchos nobles y superhumanos han comenzado a alborotar dentro del ejército imperial. Se da cuenta de que también son partidarios de la organización secreta y decide hacerse cargo de la situación de inmediato. Aishela también quiere ayudar pero Silka la abraza por detrás y Teo decide dejar que expresen sus sentimientos en privado. Mientras tanto los nobles y superhumanos alborotadores han sido derrotados después de una lucha que duró toda la noche. Mientras los líderes observan a los soldados y nobles caídos Teo se pregunta si el emblema del emperador es realmente una amenaza tan grande para la academia de magia que llegarán a tales extremos. Alexis también quiere saber la respuesta pero Marion cree que ahora deberían centrarse en derrotar a la academia de magia. Abuste piensa que aún no ha estado preparados para luchar contra ellos pero Teo cree que no tienen otra opción. Afirma que tiene el apoyo de las masas y ordena a sus tropas marchar hacia la academia lo antes posible. Mientras tanto la iglesia también ha decidido unirse a la guerra. El falso papa declaró que los nobles son inútiles y que no hacen más que seguir librando guerras entre ellos. Odia especialmente a Teo ya que es el líder de los nobles y le declara la guerra santa. Irónicamente Abuste usa sus escudos para crear una barrera gigante y bendiza a sus subordinados de la misma manera que lo hace Teo. El ejército de la iglesia pronto alcanza al grupo de Teo y todos se preguntan por qué de repente se han vuelto contra ellos. Teo cree que la iglesia debe estar asociada con la academia de magia porque su sincronización es demasiado sospechosa y los está bloqueando para que no lleguen a la academia. Abuste ha descubierto que el ejército de la iglesia solo tiene unos pocos miles de soldados y mercenarios pero tienen un gran número de seguidores en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Teo no quiere hacer daños civiles inocentes y Lassig se ofrece a hacer el trabajo sucio en su lugar. Priscila declara que de repente no es necesario luchar porque esa no es la voluntad de Dios. Ella quiere reunirse con el Papa para convencerlo de que se detenga pero Teo piensa que es demasiado peligroso. Cree que el Papa la atacará porque ella es la verdadera dueña del Santo Grial pero Priscila afirma que debe hablar con él y cumplir su deber. Silka está de acuerdo con Priscila y piensa que debería dejarla hablar con el Papa porque el ejército de la iglesia los atacará tarde o temprano y será mejor si pueden evitar que eso suceda. Teo no está dispuesto a dejarla ir sola al peligro y Silka se ofrece a ir con ella. Mientras tanto el Papa está celebrando una reunión con sus comandantes quienes creen que la moral de sus seguidores no es alta porque dudan en luchar contra Teo a quien consideran un héroe. Además dado que Priscila lo sirve muchas personas tienden a apoyar a Teo. El Papa quiere saber si puede ganar y sus comandantes creen que será imposible. Sin embargo ni siquiera quieren ganar. Un hombre afirma que puede dejar que sus seguidores sean masacrados por el ejército imperial y eso seguramente destruirá la reputación de Teo. Al Papa le gusta su idea y les ordena atacar al ejército imperial con sus seguidores al día siguiente. Por otro lado Teo desea la mejor de las suertes a Silka y Priscila mientras se marchan a negociar la paz con el Papa. Silka ahora usa su escoba que obtuvo de las brujas blancas para ayudarla a usar su mejor su magia. A Ishela y Irving también los acompañan como sus guardias y Teo les dice a todos que regresen con vida. Se varán y pronto llegan al campamento de la iglesia. El Papa los espera con arrogancia y Silka les informa a Teo que no quiere pelear contra él y que su único objetivo es derrotar a la academia de magia. El Papa dice que está dispuesto a aceptar eso pero Teo quiere que Teo le entregue todos los escudos del ejército imperial ya que cree que los escudos pertenecen a Dios. Afirma que cualquiera que monopolice los escudos será castigado y Silka responde que no planea hacer eso. Ella declara que la iglesia y el ejército imperial tienen el mismo objetivo que es eliminar el caos combinado con todos los escudos. Los seguidores empiezan a creerle lo que pone al Papa y a sus hombres en pánico. La acusan de desorientar a sus seguidores pero luego Priscila se adelanta para apoyar lo que Teo acaba de decir. Cuando muestra su rostro el Papa comienza a sudar profusamente porque sabe que ella es la verdadera elegida. Priscila le elisa a la multitud que Teo realmente quiere traer paz para todos y está dispuesto a apoyar a la iglesia en eso. Ella afirma que el fundador de la iglesia dejó claro que no debe tratar de imponer sus creencias religiosas a nadie y la multitud cree que tiene razón. A medida que el impulso se inclina a su favor Priscila muestra su escudo y al verlo los seguidores de la iglesia se dan cuenta de que es el verdadero santo grial. Se conmueven hasta las lágrimas y se inclinan ante ella aceptándola como su líder. Priscila le dice que Teo es el único que puede traer paz al continente y les pide a todos que lo apoyen. Mientras el Papa sigue paralizado uno de sus comandantes le dice que se controle porque a este ritmo la chica va a tomar su posición. Pregunta qué debe hacer y el comandante le dice que la mate y haga su escudo que se convierta en una esfera de energía caótica ya que eso destrozará la fe pública en ella. El Papa comienza a aplaudir mientras se acerca a Priscila pero Irving y Aishela ya han percibido sus intenciones. El Papa declara que ayudará a Teo en su causa y le pide a Priscila que le brinde su apoyo. Ella lo mira con ojos sin vida sabiendo muy bien cuál será su destino. El Papa saca un cuchillo y cuando Irving se apresura a detenerlo Priscila le ordena detenerse con una mirada severa. Ella deja que el Papa finja abrazarla y él la puñala. Todos entran en pánico cuando Priscila cae y el Papa ordena a sus soldados que arresten a Silca mientras declara a Priscila una hereje. Aishela pierde la karma y ataca a sus caballeros pero Silca la detiene porque si mata al Papa no habrá forma de evitar una guerra con la iglesia. El Papa declara que el santo escudo de Priscila es falso y se convertirá en una esfera de caos después de su muerte. Silca responde diciendo que es la ley de la naturaleza pero Priscila le dice que no esté triste. Afirma que este es su verdadero deber que debería cumplir y mientras muere en el lugar del caos una energía divina se libera de su cuerpo. Silca cae de rodillas al ver morir a su amiga y cuando los soldados de la iglesia desenvainan sus espadas ella se levanta y se dirige a los seguidores preguntándoles si no vieron el pecado cometido por su Papa justo ahora y ella lo acusa de ser un impostor y el Papa a los soldados atacantes e Irving se une a ella derrotan a todos los soldados con facilidad y luego el escudo de Priscila comienza a brillar aún más en el lugar de convertirse en una esfera de caos los seguidores exclaman que es real y el Papa incluso se da cuenta de que cometió el mayor error de su vida al matarla el comandante les dice que absorba el escudo y se conviertan en el dueño del verdadero santo grial para ser útil en la organización secreta pero el Papa ya ha tenido suficiente y le dice que lo mate en su lugar cuando el comandante está a punto de atacarlo Irving llega a la escena y lo salva para usarlo más tarde el comandante huye y Silca detiene a Irving de perseguirlo ya que es inútil en su lugar le pide que llame a Teo él se va y luego el Papa cae de rodillas Silca se dirige a los seguidores y les dice que todo lo que dijo Priscila era cierto y que Teo sea quien se una a uno de los escudos cuando Teo recibe la noticia de la muerte de Priscila llora de rabia dándose cuenta de que ella sabía que debía morir para convertir a los seguidores de la iglesia a su lado luego se dirige hacia la base de la iglesia junto con Lasik Irving y los gemelos todavía está desolado por perder a Priscila y Lasik le dice que muchos de sus aliados morirán en la guerra contra la academia de magia pero él debe permanecer vivo como el emperador Teo pronto llega a la iglesia y llora por Priscila antes de absorber su santo grial mientras reúne el santo grial dentro de él escucha su voz pidiéndole que traiga paz al mundo y deje que todos vivan felices luego Silca le dice a todos que ahora Teo es el dueño del santo grial y el verdadero representante de su dios y todos le juran lealtad luego ve al papa y le pide a Silca que le interrogue por su cuenta porque ni siquiera quiere ver su rostro con eso Teo recoge el cuerpo de Priscila y comienza a dirigirse hacia su campamento en la academia de magia el director habla con su jefe una mujer misteriosa llamada Pandora quien le dice que no debe permitir que el era del caos termine porque eso llevará al fin del mundo el rey vampiro también hace su aparición poco antes de que un sirviente les informe que el ejército imperial ha llegado a las afueras de la ciudad el director ordena que se libere desde el principio el arma más feroz de su arsenal y hasta el sirviente está terrorizado por ella afuera Teo observa la academia de magia que no es menos que una fortaleza recuerda el sacrificio de Priscila y jura no dejar que sea en vano ordena a la reina Momi y a Alexis a que lideren el ejército en el frente y le dice a Lassie que él es un as bajo la manga en su esta batalla por lo que debe esperar pacientemente su turno Teo ordena a su ejército atacar pero antes de que pueda hacerlo un gigantesco cristal mágico rueda desde la academia de magia el mago de Lassie lo ve y lo reconoce como el legendario monstruo de un solo ojo llamado Cíclope que casi destruyó la academia de magia con su tribu en el pasado lograron sellarlo después de numerosos sacrificios y realizaron muchos experimentos en él los magos de la academia rodean el cristal mágico y deshacen el sello del Cíclope cuando el monstruo es liberado rompe su cadena y mata a los magos que lo acaban de liberar Lassie comienza a temblar por una mezcla de emoción y miedo y le pregunta a su mago cómo puede derrotar al Cíclope el mago dice que será un suicidio pero Lassie le dice que encuentra una manera revela en el pasado que los magos derrotaron usando una lente gigante para quemar su ojo y Lassie le recuerda que él también es un experto en manejar magia basada en luz el mago suspira al aceptar la orden de su maestro y dice que debería derrotar al Cíclope por sí mismos el mensaje llega a Teo y aunque Silka piensa que no es una buena idea sabe que Lassie no se detendrá incluso si se lo pide Silka comienza que Lassie es uno de sus guerreros más fuertes y que lo necesitan para ganar la guerra y Teo responde que es precisamente por eso que no puede detenerlo de luchar contra el Cíclope mientras Lassie lidera un pequeño grupo mientras persigue al monstruo y se ofrece a distraerlo mientras preparan una forma de enfrentarlo afirma que su maestro Teo hizo posible los milagros y se convirtió en emperador y ahora es su turno de demostrar que es un digno de servirle el monstruo lo nota y Lassie carga hacia él con dos de sus soldados superhumanos se dispersan y lo distraen mientras el mago canta su hechizo para concentrar un poderoso rayo de luz Lassie encanta su espada con su escudo y abandona su escudo mientras se apresura hacia el Cíclope y le da un corte profundo en la pierna el monstruo se enfurece y lo persigue y un arquero le dispara al ojo para detenerlo las flechas no pueden penetrar el ojo pero Lassie aprovecha esta oportunidad para trepar por el cuerpo del monstruo y apuntar a apuñalar a su ojo el Cíclope se retira y lo empuja antes de golpearlo con sus ambros brajos lee el mercenario de cuerpo de hierro lo empuja lejos del peligro y recibe el golpe el mismo el Cíclope lo captura e intenta comérselo pero él endurece su cuerpo aún más para evitar cualquier daño la Cíclope lo ataca a uno de sus dedos del pie haciendo que el Cíclope se enfurezca aún más y lo aplasta contra el suelo y lo golpea repetidamente de repente el mago le dice a Lassie que está listo Lassie que atrae la atención del monstruo y lanza su espada para distraerlo mientras le da a su mago la señal para atacar dispara un poderoso láser al ojo del monstruo cegándolo permanentemente y derribándolo al suelo Lassie luego monta su caballo y encanta su lanza con su escudo antes de trepar al monstruo y apuñalar su pecho con todas sus fuerzas con un poderoso empuje que clava su lanza en su interior y mata al monstruo gigante el mago corre hacia el exhausto Lassie quien inmediatamente se apresura al lado del cuerpo de hierro descubren que su corazón se ha detenido y comienza a llorar por él pero el arquero lo golpea suavemente y cuerpo de hierro se despoja de su capa dura y se levanta de nuevo el mago está encantado de verlo en vivo y él explica que su corazón y sus pulmones se detienen cuando se convierten a cero más que nada está preocupado por el Cíclope y se entera de que Lassie lo derrotó el ejército imperial vitorea a Lassie llamándole el matador de gigantes y decide reagruparse con ellos por la noche comienza la toma de la academia de magia con Alexis al mando de los soldados Silca lidera a los magos y lanza bolas de fuego para eliminar su camino mientras el ejército avanza con todo su esplendor las tropas de la academia disparan cañones contra ellos pero solo logran destruir las torres ficticias el ejército imperial sigue la estrategia de atacar y retirarse rápidamente para acabar con las tropas de la academia antes de darle la oportunidad de atacar Mary lidera a los caballeros de la ballesta de plasma y ataca a la academia destruyendo sus muros el capitán de las tropas de la academia les dice a sus hombres que sigan disparando los cañones y obliga a continuar incluso cuando los cañones se sobrecalientan los cañones finalmente explotan causando un daño masivo a sus operadores mientras tanto las tropas del ejército imperial trepan sigilosamente por el muro y atacan a los enemigos les dicen al capitán que se rindan y el obedici con eso la fortaleza cae y el mensaje llega al director de la academia el cree que incluso si son aniquilados deben asegurarse de matar a Teo porque después de su muerte los nobles se dividirán una vez más y la era del caos continuará mientras tanto Teo guarda un momento de silencio por todos sus soldados que murieron en la batalla antes de ordenar la toma de la ciudad él quiere unirse a la batalla también pero Silca le dice que todos necesitan que él está a salvo para ganar la batalla y él lo sabe muy bien de repente Teo y Silca se encuentran en el bosque de la oscuridad eterna mientras se pregunta que está pasando Silca mira la luna roja y se da cuenta de que han sido llevados allí por el rey vampiro Dimitri por suerte tienen a Irving a Shella y los gemelos a su lado y se dirigen juntos al castillo del rey vampiro Dimitri y este los recibe con una escalofriante interpretación de piano y una lluvia de pétalos de rosa luego comienza un discurso sobre cómo durante la era del caos supremo todos lucharon juntos para someter el caos después de que tuvieron éxito y el caos desvaneció los humanos comenzaron a pelear entre ellos Dimitri le pide a Teo que piense en lo que pasará si el caos desaparece por completo y él responde que ciertamente habrá muchas guerras pero dependerá de que los humanos sean la nueva era el rey vampiro declara que no quiere sobrevivir sin el caos y es por eso que quiere derrotar a Teo Aishela es la primera a enfrentarse a él y él le dice que incluso tiene el poder que le otorgó el caos protegerá a su hermana ataca a Dimitri pero de repente se encuentra en un lugar diferente lleno de calaveras humanas los gemelos hombres lobo lo atacan a continuación jurando vengar a su madre pero él le sigue esquivándolo sin esfuerzo de repente el líder de los hombres lobo llega al lugar y lleva consigo un ataúd que contiene el cuerpo real del rey vampiro declara que Dimitri tiene que enfrente a ellos es solo un clon y si matan al cuerpo real el clon desaparecerá Dimitri se ríe al escuchar esto y se los lleva a su dimensión mientras crea cientos de clones se burla del alfa lobo diciendo que incluso si su cuerpo real sobrevivirá el lobo no le crea y apuñala el cuerpo real del rey vampiro que se convierte en ceniza y desaparece Dimitri lo llama tonto mientras sus clones lo atacan y el líder de los hombres lobo sigue cortándolos los clones atacan a todos y drenan su fuerza vital solo al tocarlos Teo es el primero en caer pero luego Aishela baja la guardia mientras intenta proteger a Silca y es tocada por los clones del vampiro Irving la sigue y luego solo quedan los tres hombres lobo desgarran a través de los clones de Dimitri pero el sigue generándolos como si fuera Naruto los hermanos hombres lobo usan un movimiento combinado para atacar al clon principal pero eso fue un terrible error ya que le da a Dimitri la oportunidad de rodearlos y absorber su fuerza vital con todos los demás derrotados se dirige a Teo y a Silca diciéndole que es hora de que terminen los juegos expande su dominio y deja que todos se unan en un mar de caos todos pierden su energía mientras se ahogan y Teo alcanza a Silca una vez más cuando se tocan el poder del amor y la protección se activa y el caos se disipa repentinamente escuchan la voz de Priscila que les dice que estarán bien y el santo grial emerge del cuerpo de Teo quemando al vampiro su lesión se rompe y todos regresan a la habitación en la que estaban al principio Teo se da cuenta de que ahora Dimitri no puede crear más clones y es el momento de atacarlo el líder de los hombres lobo muerde su cuello pero el vampiro lo perfora con su afilada uña mientras se eleva al cielo los gemelos lo atacan lo desgarran por los brazos y lo llevan al suelo Teo encanta su espada para dar el golpe final y apuñala a Dimitri en el corazón Dimitri explota cuando la energía del caos en su cuerpo se descontrola y Teo es lanzado lejos él está bien pero el líder de los hombres lobo ha perdido la vida en la pelea y sus hermanos lloran por él uno de los clones de Dimitri sobrevive aunque está demasiado débil y patético Teo deja que los gemelos decidan su destino y lo dejan ir afirmando que no fue el quien mató a su madre y a su hermano y no quieren golpear a alguien tan débil el caos de su hermano entra en sus cuerpos y momentos después todos están de vuelta en la academia de magia Teo lidera su ejército y conquista la ciudad de la academia entran en el salón principal solo con Silke a su lado y confronta al director de la academia sobre sus motivos para detener el nacimiento del escudo del emperador el director les dice que toque la torre mágica frente a él para conocer la verdad Silke sospecha que es una trampa pero Teo está decidido a correr el riesgo y ella decide unirse a él tocan la torre pero de repente los envía a un reino de sombras mientras se preguntan donde están Pandora se presenta ante ellos y les pide que no terminen con la era del caos le preguntan por qué deberían hacerlo y ella les muestra una visión de la civilización super avanzada antes de que llegara la era del caos tanto como Teo como Silke están encantados de ver una escena sacada de un cuento de fantasía y piensan que pueden alcanzar ese nivel algún día si la era del caos termina sin embargo Pandora les dice que la civilización que ven ahora es una tierra super futurista las personas lograron un gran poder a través de la tecnología pero lo usaron para la destrucción y destruyeron los planetas debido a la guerra Pandora afirma que para evitar que los humanos logren una maestría sobre la energía suprema que supera incluso una energía nuclear se decidió esparcir el caos por todo el mundo para que la civilización nunca pudiera desarrollarse más allá de cierto punto de esa manera cree que la tierra no será destruida y Teo no está contento de escuchar su razonamiento Pandora se desvanece repitiendo su mensaje de que no debe dejar que la era del caos termine y Teo y Silke se encuentran nuevamente en el salón y luego el director les dice que esta es la razón por la que la academia de magia quiere prevenir la formación del escudo del emperador Teo le dice que aunque el mundo pueda ser destruido en el futuro lejano debido a la tecnología no puede permitir que las personas que viven hoy sigan siendo sacrificadas al caos quiere poner fin a la era del caos de todos modos y Silke lo apoya el director ha recibido su respuesta y pone fin a su vida bebiendo veneno Teo le rinde homenaje y luego llama Alexis, Marion y al resto de sus aliados poco después de la ciudad está llena de soldados y personas que están ansiosas por ver la coronación de Teo como el primer emperador se dirige al pueblo diciéndoles que luchará por la paz y la prosperidad para todos pide que todos los nobles que le entreguen sus escudos y jura poner fin a la era del caos una vez que cree el escudo del emperador tres años después después de que Teo ha traído paz a todo el continente finalmente llega el tan esperado día se va a casar con Silke mientras que Alexis y Marion también están a punto de encontrar su final feliz la ceremonia de la boda se completa sin problemas y todos celebran la unión de sus héroes con eso Teo reúne todos los escudos y finalmente crea el escudo del emperador justo cuando se forma el gato demoníaco de Silke desaparece y también el caos en todo el mundo el mundo se vuelve pacífico sin caos ni magia y Teo pronto deja su trono y corona a Alexis como su heredero luego regresa a Sistinia con Silke y gobierna la tierra natal por la que comenzó su viaje felices para siempre y así termina este resumen de Grand Crit Senki espero que les haya gustado muchísimo les recuerdo que si les gustó por favor regálenme un like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subamos un nuevo video y no se lo pierdan y bueno aquí termina el video muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!